amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo estoy aquí a un lado de la gran central terminal en manhattan en la ciudad de nueva york el sionista criminal de guerra genocida terrorista nazi benjamín netanyahu que es el primer ministro de israel está aquí en la ciudad de nueva york está en las naciones unidas y aquí está esta manifestación se están realizando muchas manifestaciones hoy en contra no sólo de benjamín netanyahu no sólo en contra de israel pero también en contra de kamala harris también en contra de joe biden también en contra de donald son también en contra de los políticos demócratas y republicanos en eeuu israel no podría estar bombardeando gaza por ya casi un año si no fuera por el apoyo de los políticos demócratas y republicanos el partido demócrata el partido republicano han apoyado al terrorista israel por décadas por siempre así es que esta manifestación no sólo es en contra de netanyahu es en contra de todo israel que es un estado aparte es un estado terrorista aparte de estar bombardeando gas ahora israel está bombardeando el líbano todo con la bendición de joe biden de kamala harris de donald trump para aquellas personas que piensan que kamala harris es mejor que donald trump tienen que despertar tienen que darse cuenta que los políticos demócratas y republicanos son iguales de terroristas son iguales de imperialistas son iguales de corruptos y hablando de corruptos hablando de políticos corruptos ahora mismo este mismo día para ser exactos para que en el futuro se recuerde la fecha el jueves 26 de septiembre de 2024 a el fiscal un fiscal federal han dicho que el alcalde sionista de la ciudad de nueva york que es demócrata es del partido demócrata pues no oficialmente han dicho que es un corrupto se le está investigando pero las personas que hemos puesto atención sabemos que desde hace años eric adams ha sido un corrupto eric adams en esta conferencia que realizaron él el fiscal ha dicho algo que ya se sabía para las personas que hemos puesto atención ya sabíamos que el alcalde estaba tomando dinero le estaban dando dinero lo estaban comprando a cambio de favores pero hoy en la conferencia el fiscal mostró una gráfica muy detallada con todos los regalos entre comillas que ha recibido el alcalde un alcalde sionista una un alcalde fanático de israel un alcalde que ha estado apoyando a israel un alcalde que está apoyando el genocidio del pueblo indígena palestino un alcalde que ha enviado a cientos de policías del departamento de policía de la ciudad de nueva york para que arreste a las personas que se manifiestan pacíficamente los policías de la ciudad de nueva york han arrestado de una manera brutal a las personas que marchan pacíficamente estos policías arrestan violentamente a la gente las golpean le sacan sangre han usado gas pimienta en contra de estudiantes de otras personas que se manifiestan pacíficamente en contra del genocidio en palestina pero no solo eso también el alcalde eri adams que otra vez desde el partido demócrata ha estado arrestando a periodistas uno de esos periodistas soy yo en marzo del 2024 mientras estaba cubriendo una marcha como ésta policías del departamento de policía de la ciudad de nueva york me arrestaron por nada supuestamente estaba yo obstruyendo los autos pero los vídeos muestran que no estaba obstruyendo nada miren el edificio verde que se ve allá son las naciones unidas y los policías han cerrado muchas cuadras alrededor de las naciones unidas para que la gente que se está manifestando pacíficamente no pueda llegar a las naciones unidas eso es lo que ha estado haciendo el alcalde sionista corrupto de la ciudad de nueva york eri adams otra cosa que es bueno recordar es de que el comisionado del departamento de policía de la ciudad de nueva york edward cabán un latino puertorriqueño tuvo que renunciar el 5 de septiembre del 2024 agentes del fbi allanaron su casa y se llevaron por lo menos de un teléfono el 12 de septiembre del 2024 el comisionado que otra vez se llama edward cabán renunció a su cargo en su puesto el alcalde corrupto sionista puso a un ex agente del fbi con la idea de que eso iba a tranquilizar al fbi a los fiscales pues le salió mal le salió mal porque aunque puso a ese esa gente del fbi pues ya esté la investigación está en marcha por cierto unos días después de que nombró a esa esa gente del fbi el fbi fue a la casa de esa persona a buscar documentos el departamento de policía de la ciudad de nueva york vean es una porquería el departamento de policía de la ciudad de nueva york es una porquería y aquí en el departamento hay muchos latinos muchos negros mucha gente piensa que los latinos y los negros que están en el departamento de policía son mejores mentira todo está podrido ahora tampoco hay que pensar que este alcalde es el único corrupto aquí los políticos son corruptos los políticos del partido demócrata vean cómo están cerrados pero ahí hay autos no sé qué están esperando son la corrupción es algo pues normal en eeuu el fiscal dijo en la conferencia que la investigación sigue ya hay otras personas que están involucradas de hecho ya yo no sé cuántas han sido las personas que el fbi les quitó el teléfono como unas 15 les decía el comisionado de policía renunció el rector de las escuelas como el comisionado de las escuelas también ya renunció el que estaba encargado del departamento de salud renunció aunque él dice que no tiene nada que ver con las investigaciones pero uno no sabe la como abogada que era la principal que estaba defendiendo al alcalde también ya renunció y así otras personas están renunciando cuando les digo qué en esta ciudad es una porquería es que es una porquería yo creo que para esta manifestación pidieron permiso porque los policías están muy tranquilitos acá pero si no ya les estuvieran rompiendo la cabeza vean voy a caminar más rápido para mostrarles y vean este tiene el batón en la mano como si le va a dar golpes a alguien también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!